Muestreo. Toma de muestra vegetal. Para esta actividad, es responsabilidad del coordinador de la campaña o de la persona asignada que antes de recolectar la muestra deberá de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Asegurarse de que el laboratorio a donde se mandarán las muestras puede recibirlas al día siguiente de la colecta. Se recomienda llamarles por teléfono previamente para informarles y recibir indicaciones. 2. Las muestras se deben enviar de preferencia de lunes a miércoles utilizando servicios de mensajería inmediata. 3. Tomar muestras de las áreas en donde el árbol presenta los mejores síntomas. Colectar ramas de 10 a 15 centímetros de largo con sus hojas y pesiolos pegados. De preferencia, se debe de incluir en dichas ramas tanto hojas asintomáticas como asintomáticas. 4. Si es necesario, mantenga las muestras frescas en la parte baja de un refrigerador. No las someta a congelación. Al enviarlas, es necesario colocarlas en una hielera que contenga gel refrigerante. 5. Preferentemente, envíe las muestras el mismo día en que se recolectaron o al día siguiente por la mañana. 6. Asegúrese de que las muestras lleven los formatos con todos los datos requeridos por el laboratorio y dé seguimiento al envío hasta asegurarse que lleguen a destino. 6. Toma de muestra de sílidos Muestreo de sílidos en zonas urbanas. Para esta actividad de muestreo, se establecen rutas en comunidades donde aún no se detecta la enfermedad del HLV. Se recomienda que el muestreo se realice en la primera o segunda semana del mes. Las muestras se conformarán por rutas de muestreo por tres o cuatro poblados aledaños a las zonas citrícolas, tomando una muestra por mes de sílido por poblado. Preferentemente, recolectar los sílidos de plantas de limón mexicano o limonarias y de preferencia, seleccionar plantas diferentes en cada ocasión que se tome la muestra. Cada muestra se compone de 1 a 100 sílidos adultos. Se toma una muestra por cada comunidad. La cantidad de insectos a colectar depende de la densidad poblacional, pudiendo ser hasta 100 ejemplares por muestra. Los sílidos se recolectan con un aspirador manual y se colocan de inmediato para su conservación en frascos viales con alcohol etílico al 95%. Los frascos viales deberán estar correctamente etiquetados. De preferencia, utilizar marcador con tinta indeleble o lápiz para evitar que se borre. Se debe de asegurar que el frasco no tenga fugas de alcohol. Una vez colectadas las muestras correspondientes de cada zona, deberán ser enviadas inmediatamente al CESAVE Sonora para su envío al laboratorio, a fin de ser oportunos en la detección de sílidos infectivos y, de ser el caso, posibles focos de la enfermedad. Cabe mencionar que los técnicos encargados del muestreo deben de realizar el registro de las coordenadas geográficas a través de su smartphone para ubicar las zonas con posibles detecciones de sílidos portadores de la bacteria. Para el muestreo en huertos comerciales, se colecta una muestra de sílidos adultos en zonas citrícolas sin presencia de HLV para diagnosticar si son portadores de la bacteria. En huertos comerciales menores a 5 hectáreas, el muestreo debe de realizarse sistemático de 24 plantas en forma de T, simple de 3x3, con el objetivo de colectar insectos de plantas localizadas en el bordo y hacia el interior del huerto. Se ubica la T en el centro del bordo del huerto por la parte de ingreso del viento dominante. Se colecta de 5 a 10 insectos por álbor muestreado. Y para los huertos mayores a 5 hectáreas, el muestreo se realiza de igual manera que los huertos menores a 5 hectáreas, pero en este caso se repite el procedimiento del muestreo sistemático de 24 plantas en forma de T en el bordo opuesto del huerto. Gracias por ver el video.